Amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite competitivo. Hoy vengo a desvelar uno de los mayores secretos que hay actualmente en la comunidad. Un teclado llamado Wooting Keyboard que hace que puedas jugar a Fortnite con teclado y ratón, pero con el movimiento de mando tan característico que tienen los jugadores pros. De hecho, me puse en contacto con la empresa que vende este teclado para que me enviaran uno y me enviaron dos. Eso significa, amigos, que vais a tener un sorteo todos aquellos que participéis usando o bien el código Magic o haciéndoos miembro del canal. Las partidas que veréis hoy son del competitivo jugando un torneo súper difícil de ganar con más de 50 personas en las últimas zonas. Estas partidas las jugué en directo que, por cierto, los directos los resubo exclusivamente para miembros. E insisto, todos aquellos que se conviertan en miembros del canal entrarán automáticamente en un sorteo que haré en directo de este teclado. Amigos, el teclado te permite tener el movimiento tan característico de mando, que es el de moverse para los lados que veréis en la partida de hoy, pero sin necesidad de usar un mando. Esto hasta ahora no se podía y era una ventaja que tenían los jugadores de mando respecto a los jugadores de teclado y ratón. Así que dicho esto, amigos, recordad suscribiros y activar la campanita para que os notifique de todos los vídeos y todos los directos. Código Magic, M-A-G-K, fácil, sencillo y para toda la familia y, además, te asegura una entrada o una participación para el sorteo del teclado Wooting Keyboard que voy a estar dando a alguno de mis miembros o bien personas que usen mi código. Ahora sí que sí, disfrútate del vídeo del torneo. Let's go. Contigo a la torre. Estoy contigo, Puig. Vamos. Si queréis, podemos irnos y lutear por atrás, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, han disparado, ¿no? No me han dado, no me han dado. Está cerrado, no sé. Joder, no, me han crackeado. Bueno, tampoco tenía mucho, tenía 25 de vida. Pongo azul aquí, ¿eh? O sea, a ver. Pongo 20. Pero, ¿por qué están jugando tan al suelo la gente, bro? Vienen, vienen, vienen. Y uno tiene spas. Tienen spas. 20, 40, uno. ¿Puedes tirar para atrás? Sí, sí, está ahí. Sí, te veo. 20 a otro. Brix. Manda un arco. No, wey, bro. ¿Por qué nos buscan tanto? Vienen. Van a venir. Estamos mini Magic. Cuidado, uno de ahí con arco, ¿eh? Vente, vente Magic, ven aquí. Cuidado, no te traje. 46. No se puede ir. ¿Con mí? Crack es 100. Le doy 100 cracks. Muerto. Muerto. Vengo con vosotros, ¿eh? Cuidado. Nos entran. Viene el otro. Coseo, coseo. 100. Dead. Remata rápido, remata rápido. Muerto. Cuidado, cuidado, cuidado. El otro, el dedito. Le abro. Le busco. Vale, vale, vale. Cuidado, cuidado. Estoy buenísimo. Estoy buenísimo. 100, 100, 100, 100. Poneado. Estoy uno de vida, estoy uno de vida. Me he quedado abajo, ¿eh? Estáis dos para uno. Estáis dos para uno. Sí, contigo, contigo, Iker. Ábrele, ábrele. Rómpele, rómpele. White. Punta White. 20 White. Venga, tío, mamá. ¿Qué va, mamá? Bro, hostia. ¿Dónde? Ha subido, ha subido aquí, creo. Llevo 20 White, alguien. Están abriendo mucho. Podemos hacer frutos. Me abren, ¿eh? Me abren. A ver, a ver. A ver, a ver. ¡Eh, de frente, de frente, de frente! ¡30 White, 30 White, 30 White! ¡30 White, 30 White! No, cara. Para. ¡Qué me va, lo me va, lo me va ahí yo! Aquí está, ahí está, aquí está apontado. Cuidado, cuidado, cuidado. Aguantó, aguantó, cuando digas abrimos. Vale, cuidado, cuidado. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¡Ahí está, ahí está. Cracket, cracket! Cracket, esas son malísimos. Esos son nuestros. Ellos hacenwirção. Ahí, 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 aquí. El Skid�, el Skid�, el Skid�, el Skid�. El Skidë le hacen, el Skid�. Los Skidおい, el Skid unboxing, el Skid�. Ahí abajo, ahí abajo, ahí abajo. ¡White! ¡Ahí abajo! ¡Para, para, pobre de arriba! Ponte atrás, ponte atrás Magic, así. Ponte como yo. Están ahí jodidos. ¡Ahí, ahí, ahí! Están ahí. ¡30, 30, 30! Tienen que venir a Zonan. Les caldeamos ahora, eh. Que gasten balas. ¡Cracket! ¡32 White! ¿Qué hace? Dame mini, dame mini. Le he dado 32 White ya a uno de High. Es que están grifeando, eh. Ven que le he dado 32 White y siguen. Una cosa. ¿Tenéis gordo? No, bro. Tengo Stinkies. ¡Buah, tengo Stinkies, eh! Recuérdamelo, bro. ¡Cuidado! ¡Nos vienen, nos vienen! Nos van a intentar pillar High, nos intentan pillar High, eh. Hay que spamearles. Ya, ya, ya. Spamea, 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 spamea. Cuidado, cuidado. ¡Cuidado, cuidado! Ahí están grifeando, eh. ¡Adento, Iker, Iker, Iker! Que nos tienen pillar High estos, bro. Sí, 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 cuidado, eh. Mejor me spanean. Nos van a intentar pillar High, spamearle a la rampeada. Spamear, spamear. ¡Triple! 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 ¡Triple 32, salte atrás! ¡Pelea, pelea, pelea! Esto no nos ganan High, pelea. Tenemos High, eh. Venga, tontos. Tenemos High absoluto, High absoluto. Cuidado ahí, eh. ¡Vente, vente, vente! ¡Crackeado! Madre mía, tú lo que le he dado. ¡Eh, nos intentan subir! ¡Crack! ¡Oh! ¡60 White, 60 White! ¡Stinky! 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 ¡Suélenlo! ¡Lo veo que mataron, bro! ¿Se lo pillo? ¿Le he pillado el solo? ¡Se lo he pillado! ¡Sale! ¡Conmigo! Está bien, eh. ¡Arriba! ¡Está subido! ¡Está subido! ¡Está subido! ¡Está subido! ¡Commigo! ¡Le he crackeado! ¡Hay que subir! ¡Hay que subir! ¡Le voy a matar! ¡Le voy a matar! ¡Cuidado Magic! ¡Cuidado! ¡Bueno! ¡Buena! ¡He perdiado! ¡He perdiado el cuerpo! ¿Dónde está el cuerpo, bro? Yo puedo pescarlo, Magic, yo puedo pescarlo Bro, le he perdido, le he perdido Vente, Magic, ahora cortamos Avanzar, avanzar, cortamos cuando lleguemos Sí, sí, cortamos ahora cuando llegue Vale, he mandado la kill, pero nada de... Perfecto, perfecto ¿Qué pesca el tío? Pesca Luzzi, puede... ¿Cómo vas de Harman, Magic? Nada, 300, 400 de Brick solo Dámela, dámela toda, dámela toda Toma, toma esto, toma esto Cuidado, cuidado, cuidado Va, eh, cortar, cortar, cortar Cuidado que lo subió al Jai, eh Cracket, cracket, de ahí Cracket haga uno, eh, buscar kills fáciles Fuera de zona hay gente, tú, y no le da un nada Es que tengo 16 balas de AR, bro Aquí, aquí, aquí Hay que avanzar, hay que avanzar No, no, tranquilo, tranquilo No vuelve, no vuelve, bro, no vuelve, tranquilo No, no, vale Tú, pescar Luzzi No necesito balas de AR ya, cero, eh Toma, 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 toma No puedo ni dar, yo Hay que pescar, hay que pescar, bro, hay que pescar Te concentro Aquí, aquí, aquí Lo he pescado, cracket Se me acabó el arpón Espameo, espameo, espameo Ese va solo, ese va solo Voy a ver si sale Cuidado, cuidado, bro, has bajado mucho Cuidado Hay que seguir Alrope, alrope, alrope Hay que seguir, eh Sigo, sigo por aquí, venid Se me ha acabado el arpón, se me ha acabado el arpón Tengo una Stinky, eh, tengo una Stinky, bro Aquí, aquí, aquí Tírala ahí, tírala ahí Tírala, 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 tírala 5, 5, 5, 5, 5, 5 He quitado mucha vida, bro Muerto Buena, no tengo más balanza de R0 Hay que coger el loot Vale, no, no, no ¿Puedo pescar? No, 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 no No tengo más ¡Nos han tirado todo! No, 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 tranquilo Vale, no han pescado a mí, no han pescado a mí Subo, subo, subo Vente de mal, vente de mal Hay que quedarse los tres para la final, ¿vale? Tengo tres pecinines, tengo, eh No, no, no Pero no vamos a llegar a la última Oh, sí Sí, sí, sí Dame pecinines, dame pecinines Que voy full Toma Loot aquí, loot aquí Lo cojo, güey Digo, Kubek, ven Pilla los pecinines, bro No, sube, sube, Magic, sube más Que aquí nos pueden subir Vale, vale, vengo Es que no puedo subir, no tengo más más, bro Dame pecinines ¿Dónde, dónde? Toma, 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 Kubik Kubik Kubik, Kubik Kubik, Kubik Vale, pensé que eras más, Kubik Vale, vale, tranqui, tranqui, tranqui Aguanto yo, eh Vale Vosotros tenéis que intentar bajar a matarnos, ¿eh? ¿Cómo veis de mal? Tienes 13 de mal, bro Me tiro yo, ¿eh? Vale, sí, sí Pero aún no te tires, ¿eh? Cuando queden 20 segundos para que acabe Te tiras a buscar kills, ¿vale? Vale Quedan 4 equipos Marca zona ¿Cuál zona le tenéis? No 11, 11, tengo recargadas Eh, zona morada, ¿eh? Venir, hay que ir Marcar punto, bro Ah, vale He marcado ya, zona morada ¡Eh! Tienen que subir, creo Sí, 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 sí Tapad, tapad, tapad Tapad, tapad Sí, sí, y abro, y abro para darles Hostia, necesito un pesquillino o algo, ¿eh? Si no me muero, bro Por aquí es todo mío, ¿eh? ¡Ven aquí! Voy Conmigo ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Hay que hablar Yo soy fan, soy fan, ¿eh? Me quieren subir, me quieren subir Estoy contigo, Magic Estoy contigo, Iker Buena, buena Estoy con Iker Muy poco más Sube, 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 sube Estoy arriba, estoy arriba Dos builds, dos builds Tengo, eh Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Villas, voy Valas de R, valas de R, valas de R, valas de R No puedo ¡Dos 500! Aquí he tirado 200 Toma, toma, toma Tampada Spamear, 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 spamear Sin parar, spamear Reargo, recargo, recargo ¡Para, para! ¿No puedo spamear, si no? 22 segundos para... Para heal off, ¿eh? 0 mat, 0 mat, 0 mat Tienes que subir, eh No puedo, no puedo 0 mat ¿Tiene a uno? He muerto, he por zona Ha subido a uno, ¿eh? ¡Ay! No puedo, no puedo No, wey No, wey Una chill, 40 Nos hemos quedado sin mata ahí, tío No, wey Vale, no, no, eso, no, eso, no No han dado barcazo, tío Doble headshot a una gallina, ¿no? 31 ¡Mira, mira este! No han creado mal de atrás No pares, no pares Ah, guay desde atrás, eh Darle 200 balas, eh Ahorrar, ahorrar, ahorrar 150 mínimo Yo las estoy ahorrando, eh Para el late Estos no van a abrir los de delante, eh Maybe Si se puede dar, eh Los de 135 igual nos abren Estoy intentando buscar ¡85, crackeado! Vale, nada, nada Vale, nice ¿Por qué no los de headshot, tío? No entiendo nada Tienes que apuntar muy bien Un poco más hacia arriba, lo Aquí abajo se están peleando, eh Los miro Espérame, espérame Voy con vosotros ¿Asomar desde arriba? No, desde arriba Desde arriba ¡Pirar a ese! Perdón Subir, subir Toma arpón para romper una pared, eh Espérame un poco ¡Mira, mira, mira! ¡Muerto, muerto, 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 muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Lo puedo pescar, lo puedo pescar! No para espamear No, no cerréis Vamos a hacer Yo me acercaría, eh Sí, sí, un poco, un poco Acercaros tú deleando Mío Se lo pillo Mío 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 ¿Cuál es? Se escapa Está abajo, está en low Está en low, está en low Está en low, Magi Queremos el cuerpo ¿90? ¿Muerto? ¿Muerto? El otro tienes más, eh Escalear, escalear, escalear No Uda, uda, da igual Muy full, eh Voy a expandir, voy a expandir Hay que expandir Llevame todo el mapa aquí, ya Vale, deja todo tu mapa aquí, Magi Vale Todo el hard map, dices Todo, 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 todo Hasta la madera Te pido lo tuyo, bro Lo dejo yo también, eh Hostia, cuidado por debajo Cuidado por debajo Uy, lo cojo, lo cojo, lo cojo No puede No hay más, ¿no? ¿O qué? Sí Sí, sí ¿Sobra eso? Sí, sobra eso Tráemelo, tráemelo ya que es full metal Vale, toma el hueco Tírate pimiento yo creo ya, eh Que no, que no, no falta No me miran Lo tienes aquí, eh Ha sobrado 400 y detrás Joder Para Quick, tienes que ir rápido con pimiento Tírate, tírate, tírate Tírate un pimiento, QV Que tienes tu patro Tranquilo, tranquilo, bro No haces falta Si es que no haces falta 500 balas y Skull, bro Dame, dame balas Tengo 100 120 Vale Vale Podemos estar en high, podemos estar en high, eh Podemos estar en high No, tranquilo, tranquilo, Magic No, no, estamos lejos Tenemos mucho mate para aguantar Marcarme las zonas, ¿vale? Marcarme las zonas Vale Tenemos mucho Escucharme, vamos a llegar Nos vamos a poner primeros, ¿vale? ¿Pero por qué no vas por arriba? Que no, que no Que no, que no, que no Que estoy en la ley, gente Me están pesando ¿Podéis venir? Sí, sí, sí No, Magic, Magic, ven Llega Escucharme, vamos a llegar primeros Y os voy a dar pepper Y vamos a hacer high cuando lleguemos primero, ¿vale? Aquí, aquí Empieza el high desde aquí, bro Sube Sube, come, hazme Vale, no No, que no, que no Hacerme caso, porfa Vale, voy Me han dejado una de vida, me han dejado una de vida, bro Tienes que parar Paro, me curo Vale, contigo A bof, a bof, muy a bof Vale, venir Os voy a dar pepper ya, eh Vale, estoy Suéltalo Espérate, espérate Espérate, hay que avanzar, bro Hay que avanzar un poco, bro Vale, aquí, aquí Coge el pepper Dale Full low, full low por ahora Full low Cuidado que nos amen para atrás, eh What? Cuidado, cuidado, cuidado Estoy chill, estoy chill, estoy chill Abre, abre para la derecha Vente, vente Vale, te seguimos, te seguimos Vamos, estamos, estamos, hay que mirar Subo, subo, subo Vamos pillando la ya Estoy subiendo, estoy subiendo, estoy subiendo ya, eh Sube, sube, sube Ostia, nos tienen mucho high, eh Vale, vale, vale No, no, no No high, no high, no high Básame Vale, vale Vale Vámoslo, vámoslo Vení conmigo, porfa No, no puedo, no puedo Os he perdido, os he perdido No, no Magic, tienes que subir Te veo, te veo, te veo Míranos, míranos Magic, míranos Y darme hardmath ya Y curas Hardmath y curas Vale, vale Roto, ahora, ahorra, roto Chill Me he avanzado Me tomo big, me tomo big, me tomo big Vamos a jugarlo, ¿vale? Ok, ok, let's go Ahora tengo casi hardmath, bro Voy yo, voy yo Dame algo de mad Cero hardmath Mad, normal Seguirme el pubo, seguirme el pubo Me cambian de high Cuidado, cuidado de high Cuidado de high Bro, me mata eso, eh Cuidado, cuidado Cuidado de high Hay que bajar, hay que bajar Venir, venir, venir Estoy, estoy, estoy Bajo, bajo, bajo Aquí, aquí Estar ayer Aquí, ahí está Muerto uno Muerto, muerto otro En la buena, podéis llegar, podéis llegar Sí, 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 sí Llegar, llegar a mí, porfa Ven, 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 Magic No, no, no Cero mató, cero mató, eh Pero Estamos, estamos Estamos Podemos climearlo, podemos climearlo, eh Dame, dame Toma Ahí tenéis Toma Toma, toma, toma Vale, meto Tératelos Vale, vení, tenemos que intentar climearlo como sea, venir No vuelve, no vuelve Me estoy tomando... Vení, vení, por aquí, vení, por aquí Metese, metese, metese No sé, mira, mira, climeamos low, climeamos low ¿Estáis? No, estoy viniendo, estoy viniendo 130, 130, 130, 130 Ya está, ya está, ya está Comigo, comigo Mudo, muudo, 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 muudo Eso es que le he visado Vale, vale Está reventado Muerto, 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 muerto Uno, queda uno Me meto, me meto Estamos juntos No, ya está, ya está Ven, 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 sigueme Ven, ven, sigueme Ven, por aquí, por aquí Sí, acusa, move Tenemos low, tenemos low Vale, vale, vale Chile, Chile, Chile ¿Tenéis kill a White? Sí, sí, tengo 3 floppers para la gill Vale, vale, yo tengo... Dame los kits Dame los kits Dame kits y floppers Los tienen los floppers Los tienen los floppers Tengo que ir a por ellos Leventado muerto 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 Tengo que matarlo Nos han cogido low Nos han cogido low chavales Venir free izquierda Estoy contigo Vamos conmigo Vale mucho Te he metido rampa No puedo meter Echate para atrás entonces Tienes que llegar a mi Poco mat Poco mat Esto lo tiene que hacer otro Hazlo tu Iker Dame el med kit Hazlo tu vale Me quedo una vez Aquí uno Dos 70 en el combo de Iker Muerto ese Yo estoy muerto eh Muerto Muerto El ultimo Last guy Nooo La que me he sacado La que me he sacado Salir salir No 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 No